Chicos, si mañana queréis un nuevo vídeo de High School Este vídeo tiene que llegar a 40.000 likes en menos de 24 horas, ¿ok? Y todo el mundo se quiere suscribir, así que suscríbete, deja tu like y mañana vas a ver un nuevo vídeo de la serie Y ahora, vamos con el episodio Música Jim, chicos, no lo sabéis, pero como escucharon a Jesús, a Juan Carlos, ya, no se puede disfrutar de más gente Le he dicho que encontré a una maquilladora profesional para que venga y lo maquille de algo Y he pensado que sea la abuela de Oscarito ¡Yaya! ¡Oscarito! ¡Oscarito! Chicos, chicos, se van a dar, se van a dar cuenta que soy luego Este es Jesús Cresci, ¿vale? Lo ha maquillado todo y mirad cómo lo han hecho Pero, ¿se van a creer que soy la abuela de Oscarito? La idea es que Jesús, chicos, se pueda volver a colar en el colegio ¿Qué pasa? Que Jesús Cresci y Juan Carlos ya se lo han prohibido Porque entre los condones de la novia de Sebas Y entre Jesús Cresci no lo quedan aquí Y la abuelita de Oscarito, yo no lo decí ¡Sebas, ven! ¡Sebas! ¡Oscarito! La abuela Oscarito está afuera ¡Mi yaya! ¡La yaya! ¡Ay, la yaya! ¡Ay! ¡Qué contento! ¡Ay, de ver a mi nieto otra vez! ¡Ay, quién es este huevo guapo! Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo está? Yo soy Sebas, jefe de estudio ¡Hola! ¡Ay, es que estoy un poco tengo el hormigueo de él! ¿Qué necesita? ¡Entrar! ¡Entrar! ¿Entrar por qué? A mi nieto a traerle el bocadillo ¿Me voy a traer el bocadillo? La verdad es que el nieto estoy un poquito... Le voy a abrir para que le dé el bocadillo Pero cuando acabe el recreo... Tengo que hablar con usted porque yo a mi nieto lo veo un poco mal, ¿eh? Tiene que hablar conmigo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando esté acabando el recreo... Tranquila, tranquila, tranquila ¡Ay, qué guapo que es este hombre! Oye, oye, tranquila, tranquila Perdón, tranquila Espacio personal Espacio personal ¿Usted es el profesor de mi nieto y de sus amigas? Sí, su profesor es su jefe de estudio Pero qué guapo, ¿qué profesor tan guapo tenés? Tranquila, ya, ya mujer, tranquila Tocas que hubiera querido tener guapos como tú Ya, 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 tranquila Señora, tranquila Tranquila Llévatela, Oscarito Cuando termina el recreo se tiene que ir, ¿eh? O sea, se ha creído que de verdad Jesús es una abuela, ¿entendéis? Lo mismo ha creído que estás, se lo ha querido, se lo ha querido Se me ha olvidado ¿En serio que se lo ha creído? Se lo ha creído Se lo ha creído Se va, se va Pero cuando me pillen, al fin me van a llamar a la policía por vuestra culpa Me van a encarcelar por vuestra culpa Jesús, vete a vacilar a la educación física Educación física Vete a vacilar, vete a vacilarlo ¡Guapo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Este quién es que está fuerte? Adri, educación física ¡Ah, claro! Por eso La abuela Oscarito Ah, que se parecen en los ojos Mira, tiene en los ojos ¡Tiene músculos! Que se parece la superabuela ¡Ay! ¡Un poco de respeto! ¡Uy! Tiene fuerza, ¿no? Un poco de respeto ¿Y este quién es? ¿Que juega el rubio o qué? ¿Que eres boceador? ¿Eh? Soy la abuela de Oscarito Vengo a traerle el bocadillo ¡Oscarito! ¡Oscarito, coge el bocadillo! ¡Anda! ¡Está pinchando el mora! ¡Espabila! ¡A ver si le hacéis espabilar a este nene! ¡Ven, ven, ven! ¡La abuela! ¡No me pegues! ¡¿Le vas a pegar a tu abuela?! ¡No! ¡Yo os escapó! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Éxito desde que está contigo! ¡Se está volviendo un desgraciado! ¿Qué? ¿Un desgraciado? ¡Sí! ¡Que me ha pegado la abuela asquerosa! ¡Abuela, eh! ¡No me pegues a mí, eh! ¿Qué dices? ¡Ya, ya, ya! Mira a mi novia ¿De dónde habéis sacado el equipo este de zumbaos? ¡Pues no sé! ¡Díselo a ella! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿De dónde ha sacado el equipo de zumbaos? ¡Madre mía! ¡A mí no me toquen más, eh! ¡A mí no me toquen más que ya! ¡Ya, ya! ¿Qué opinas de mi novia? ¡Ya, ya! ¿Qué opinas de mi novia? Hombre, lo normal es que se lo crean Jesús Pero parezco una abuela de verdad Me parece esta abuela de verdad, Jesús ¿Qué vamos a hacer algo? ¿Tenemos que hacer algo? María, que estoy aquí, vamos a pito No está Belén hoy ¿Cómo que no está Belén? ¡Belén llegas mañana, Jesús! Sí Y van a venir un evento ahí de colchonetas Van a tener mis cosas mañana ¡Vaya caballero! ¿Qué hacé aquí? ¡Madre mía! ¡La abuela esta! ¡La superabuela! ¡Llega por ahí! ¡Llega por ahí! ¡Llega por ahí! ¡Andaaaaaa! ¡Jugador de rugby! ¡Moseador! ¿Qué tal? ¿Tú, Gacicas? ¿Tu abuela está fuerte? Sí, porque ahí he sacado la fuerza yo ¿Qué le estás pinchando hormona de crecimiento o algo? ¿Qué hay a ver? ¡Qué músculo la yaya! ¿Qué músculo? La abuela que me ha pegado, Meneo ¡Qué variado! ¡Me han gustado los meneos! ¡El lopo ganas que le hace! ¡No le gustan los meneos de mierda! ¡Abuela! Te voy a presentar a Borja Mari ¡Vamos a por Borja! Te voy a presentar a Borja Mari ¡Borja! ¡Borja ven! Ese no es el que se lleva bien contigo ya, ¿no? Sois colegas, ¿sabes? ¡Atrácalen! ¡Hola Borja Mari! ¡Millaya! ¡Millaya! ¡Yo soy la abuela de Oscar! ¡Yo soy la abuela de Oscarito! ¡Que tal guapo! ¡Guapo! ¡Guapo! Está muy detrás tu abuela, eh ¡Millaya, no! ¡Ya, ya! ¡No hay más que guapos aquí en este instituto! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ya estoy tranquila! ¡Vale, vale! ¡Sime la mano! ¡Pero es la abuela, eh! ¡Sí! ¡Es que es la edad! ¡Y tiene barba, eh! ¡Sí! ¡No, barba no! ¡Me salen pelos las viejas! ¡Ya tenemos pelos! ¡Pero nos quedan cosas todavía! ¡Eh! ¡Nos quedan cosas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Yaya! ¡No le pegues a los alumnos! ¡Yaya! ¡Le estoy pegando! ¡Tranquila, Yaya! ¡A mi amigo de mi nieto y de sus amigos! ¡A mi amigo de mi nieto y de sus amigos! ¡Bueno, yo he venido a traerle la merienda! ¡Y tú ves! ¡No han dicho que te me querían presentar a tu amigo! ¡Guapo! ¡No! ¡Pero señora! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡No le sepas! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Preséntale! ¡Preséntale a otro! ¡Así que los enlome! ¡Que enlome a toda la clase! ¿A que me la voy a presentar? ¡Pues a que sea! ¡Que los enlome! ¡Que los enlome! ¡Que hay que cansarla! ¡Que se canse! ¡Que se canse! ¡Vamos a presentarle a las niñas! ¡A presentarle a las niñas! ¡Mira que niña está guapa! ¡Mira que niña es más bonita! ¡Hola! ¿Quién es usted señora? ¡Yo soy la abuela de Oscarito! ¿Oscarito? ¿Estás tu abuela? ¡Si! ¡Esta es tu novia! ¡Mi novia es esta! ¡No! ¡Yo no soy su novia! ¡Esta no te pega! ¡Está muy fea! ¡Quita! ¡Con ella ya ya! ¡Está para mí! ¡Shh! ¡Que aquí te pegue una chica como esta! ¡No la ves guapa! ¡Guapa como ella sola! ¡Pero es que tu nieto tiene muchas novias! ¡No sé si te lo ha contado! ¡No! ¡Es verdad que no! ¡Si! ¡Es verdad! ¡¿Cómo que tiene muchas novias?! ¡Es muy bueno! ¡Lo que pasa es que no tiene un coeficiente intelectual muy alto! ¡No! ¡Pero si te lo echas de novio te va a cuidar! ¡Porque es un niño muy cariñoso! ¡Muy muy cariñoso! ¡Pero que te pasa hija mía! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Cuidado a un obrigado! ¡C hurry! ¡No está muy fuerte! ¡Mayaya! ¡Que te castilla la mancha uh! ¡Yaya tranquila! ¡Sí! y me están preguntando que como me llamo el rosario que ve como naces rosario ella es que es amiga hace tiempo si, yo ya los conozco eh, a la rosario es que ahí también tuve la rosario no, es que ya soy un poco mayor, tengo noventa y tres años noventa y tres años noventa y tres y mira como estoy abuela, abuela, es hora de ir a clase vale chicos, vamos a hacer un corte, vamos a ir a clase y vamos a ver que pasa a ver jesús, que no puedes mirarla tanto no puedes mirarla tanto porque te va a agachar, tío ese jugador es un partido de fútbol de abuela luego, luego pero que, que partido de abuela luego, luego se puede jugar un partido de abuela eh, la mujer de, la mujer del jefe de estudios ¿dónde? la que me gusta, Belén ¿dónde está Belén? hoy, pero si no tenía que venir estaba, estaba en una vez, sí, 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 estaba en una vez ¿y qué hacemos? porque voy a aprovechar no, 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 no le voy a decir que soy yo pero puedo aprovechar para, para ligar con ella de manera subliminal no sé, me da miedo a mí eso, eh Jesús bueno, dejalo, haga las hozú cosas pero sí que sí que luego vamos a estar con Belén hazme caso, hazme caso porque Belén siempre está con el camp nou como mi oportunidad para estar con ella que así no saben, no saben que soy yo esta mi oportunidad le presentamos a la aburita de Oscar la aburita de Oscar, hola ay, que cariño ah sí, está engbatado y hasta aquí ve, está vuestra señora, señora no, señora ya, pero es que es ¡Ay, qué profesora! ¡Qué cariño es eso, abuela, no? ¡Qué cariñosa! ¡Qué profesora os tenéis aquí! ¡Y en mi época eran todas unas! No quiero ser grosero, pero parece que tu abuelita tiene mucho pelo, ¿no? ¡Mi abuela! Mirad en los brazos, mirad en los brazos Sí, sí, pero eso es la edad Es la edad, es la edad Yo no lo entiendo ¿Qué? ¿Que vaya? Que se la lleva a los baños, que se la lleva a los baños La tiene que acompañar, hombre, la pobre señora no puede mirar sola, compañera No puede mirar sola la abuela, tiene que acompañarla al baño ¿Quién es esta chica? ¿Que los baños qué? ¿Que los baños están inundados? ¿Qué? ¿Quién es esta chica? ¡Los baños inundados! ¡Los baños inundados! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 el recreo, el recreo, tengo que solucionarlo yo Quedaros aquí, el recreo ¡Qué maja me está ayudando! ¡Me está ayudando porque no puedo! Tengo la espalda que no me puedo ni mover, así que me tienes que ayudar a moverme un poco No te preocupes, yo te ayudo en lo que necesites Sí, todo lo que necesites Lo que sea, lo que te pida Sí, lo que sea, lo que sea Sí, claro, no Sí, sí, vale Bueno, muchas gracias ¡Qué maja que eres! ¡Ay! ¡Que ve su cona! ¡Cadito! ¡Ay! Y mirad Abuela, abuela, abuela Yo la ayudo, yo la ayudo Calma, calma, ya, ya Calma, ayuda, abuela ¡Jesús, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Pero tú estás chalao, tío! ¡Jesús! ¡Pero tú estás chalao, tío! ¡Pero tú estás chalao, tío! ¡Pero qué te vas a la cabeza! ¡Pero cómo vas a traer así a las chavadas profesoras! ¡Oh! ¡Tú estás loco! ¡No, hombre, no, hombre! ¡No puedes hacer chalao, tío! ¡Me haces venir de abuela! ¡Estás cenoso! A ver, no he hecho nada, solo le he dado un beso ¡Eh, eh, eh! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Ferro, sit, sit! Al suelo Escúchame, que no puedes ir a la profesora, ¿eh? Y darle besos Besos en la mejilla Pero que no puedes Ella piensa que soy una abuelita Y no me has traído ni un bocata ¡Tá igual! Me has traído, me has traído gominas Me has pegado con eso, me ha dado olilla a mí, eh, desgraciado Me has pegado con el pecho Vamos a ver, chicos Esta es mi oportunidad Hay que aprovechar cualquier tipo de oportunidad Jesús, no puedes atacar a la profesora Tirándole los trastos disfrazado de abuela No saben, no saben que soy yo ¡Estás tocando! ¡Estás tocando! ¡No puedes meosearla! ¡Pervertido! Yo estoy aprovechando, a ver, mi oportunidad Es que si un día descubre que soy yo A lo mejor le ha gustado esto y dice Y le gustó por esa Pero es muy forzado, es todo muy así, en plan ¡Mua, mua, mua, mua! Vale, 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 vale Es como si ahora se le empiezo a tocar los pechos No, 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 le he tocado ¡No! No he tocado nada, no he tocado nada que no debería tocar Solo le he dado de eso a la mejilla Yo le he visto El culo ¡El culo no se lo ha tocado! No, 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 de eso no No, el culo no se lo ha tocado pero ha estado cerca, ha estado cerca No, que nunca le podría tocar el culo a la mujer ¡Cinturita! ¿Carola, ha agarrado la cintura? ¡Sí! ¿La ves la cintura así? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Fuera vieja! ¡Pervertido! ¡Mujer vieja! ¡Tik Tok! Entonces, chicos, ahora vamos a ir a clase porque ya va a tocar el timbre Y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ahí está Sebas, ¿viste? Sebas con los profes ¡Qué loco! ¡Belen! Una mujer que es guapísima, me encanta, a mí me encanta la Belenesta Pero Jesús, que le tienes que controlar, tío, que no puede ser que tú estés ahí tan... No, no, vale, estaremos tranquilos, venga Vale, chicos, hacemos un corte y vamos para la clase, vamos ¡Exi! ¿Qué? ¡Oscar, Gigi, venid por favor! ¿Qué pasa? ¿Sabéis quién es este hombre? ¡No! Me veis la cara, ¿no? El fontanero, buenas tardes Sí, ¿qué pasa? Buenas, soy Oscarito Me suena mucho a mí este hombre, ¿eh? Pues el baño es que está inundado ¿Cómo inundado? ¿Y sabéis qué ha sido? ¿Qué ha sido? Uno de los condones de la charla de educación sexual ¡Ah! Yo he dicho la charla que no se podían echar por ahí Sí, hemos dicho, en la charla, de hecho, está grabado y hemos dicho que los condones se van a la basura, no en el retrete Para eso ha venido Pepe Gotera para arreglar, ¿no? Ya no, pero es que, Adrián, es más serio de lo que parece, yo no me río, ¿eh? Yo no me río, porque es más serio, está el baño inundado Y había una nota Una nota del baño inundado ¿Y qué ponía? Inundado por un condón Ponía Podemos hacer un libro ¿Qué ponía? Olé, olé, holanda, olé El agua ya se fue ¿En serio se va? Y holanda Sabemos todos a quién inculpa un poco, no lo sé, ¿eh? Pero yo creo, o que habéis sido vosotros, o os están tratando de inculpar Pero a ver, Sebas, tú, ¿por qué somos tan tontos? Os doy hasta final de día para que intentéis descubrir quién ha podido ser Porque me da la sensación de que os están intentando inculpar Porque yo sé que os metéis en líos, pero tanto como para liarla en un baño, yo creo que no No, Sebas, lo hacemos así Escúchame, pero... Está grabado, grabamos todo el día a día y vas a ver los vídeos que nosotros no estamos inundando ningún baño Pero, ¿cómo quieres que inundemos el baño y que encima pongamos que somos los holandeses? Es que no nos somos tontos Eso es de tontos Claro Por eso, por eso, creo que se están inculpando, os doy la oportunidad hasta final de día Pero... Pero... Como os estáis portando un polio intrigular, la condición es que la abuelita de Oscarito lo acompañe todo el día a clase ¿Cómo que me acompaña la abuelita? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo nos acompaña la abuelita a clase? La gente está loca, eh, sí O sea, primero se acusan... ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que están Jesús con nosotros! Primero se acusan de trazar a un baño ¡Parece un hombre lobo! ¡A punto de transformarse! ¡Un poco más! Y después... ¡No, no, no! ¡Estás dentro! Se cree que es su abuela, que es de Oscarito de verdad Pero, ¿cómo se van a creer que es una abuela, Jesús? Hasta que vean esto, me están dejando gustar Puedo venir de más personajes, puedo venir de muchos más personajes ¡Shh! ¿Qué pasa? ¿Qué os hace tanta gracia? Me estoy diciendo, me huele a que eso vaya ¿Cómo va a ser la factura? Yo la pre... ¡Señora! La factura ya la tengo preparada Y la tengo abierta Vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo Que está saliendo agua Señora, acompáñe a su nieto y deje de tocar a la gente, por favor ¡Tiempre, siempre, siempre! ¡Vamos a clase! ¡Venga! ¡Tú contras con mi Yaya! ¡Yo sí, yo voy con ella! ¡Mira, Yaya! ¡Está siempre ahí! Señor Fontanero, es el baño de aquí abajo Venga, rápido, rápido Una conmigo, se está cayendo todo el agua Estoy inculpada, te se cae un baño ¿Qué pedimos a pasar los otros? ¿Pero el tío? ¿Qué pedimos a pasar los otros? ¡A clase! Pepe Gotera, nene, ¿se parece? ¿Es igual? Es Pepe Gotera Pepe ¡Espera, abuelita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Eh, tío, ¿tú dónde vas? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!